Bueno, realmente es tan glorioso, ¿verdad?, lo que el pastor está mencionando. Y animarles también. Hablaba acerca de la cantidad de traducciones, hablaba acerca de lo que se está haciendo acá de manera local, también lo que se está haciendo a nivel global, los esfuerzos que se hacen con las traducciones, pero más que eso, lo que quisiera es apuntar a algo y es motivar, porque ¿de dónde van a salir esos siguientes traductores de la Biblia? ¿De dónde van a salir esos próximos consultores de la Biblia? ¿De dónde van a salir aquellas voces que el Señor va a levantar para poder proclamar su palabra? Ahora, esa voz que clama en el desierto, esa voz que va a hacer correr el eco de las buenas nuevas en el mundo. Actualmente hay más de 7.000 idiomas y según los registros, ¿verdad?, que nosotros tenemos, voy a acotar nomás ahí, ¿verdad?, para darte eso, 3.776 todavía están sin escrituras. Y te quiero dejar a ella esa carga. De manera local también, ¿verdad?, y acá con Josema, que está trabajando fuertemente con la organización de manera local, pero a nivel global todavía hay mucho que hacer y todavía la palabra de Dios necesita ser esparcida, necesita ser distribuida, necesita llegar a cada rincón de este globo. Solamente eso quería acotar un poquito y bueno, estoy feliz una vez más. Para los que no me conocen, estoy acá con mi esposa, somos pastores en la iglesia Mariano Roca Alonso y también le vimos ahí a algunos de nuestros hermanos de la iglesia de Mariano y qué gusto verles, qué gusto verles. Yo quisiera orar y nos adentramos en la palabra de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos poner, Señor, delante de Ti nuestras vidas y, Señor, pedir a través de la guía de Tu Espíritu Santo que nos guíes, Señor, a cada verdad, a cada pasaje, a cada, Señor, historia que encontramos, relatos, Señor, que puedan impactar nuestras vidas, que puedan abrir nuestro entendimiento, que nuestro corazón, Señor, quede apasionado, que nuestro corazón, Señor, sea impactado por Tu palabra de manera tal, Señor, que podamos vivir conforme a ella. Y así, Señor, como un día en medio de tanta oscuridad levantaste estas voces para proclamar y decir, volvamos a la palabra. Nosotros podamos ser, Señor, esa generación que se levante y que diga, volvamos, volvamos a la fuente. La palabra es suficiente para todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hebreos, capítulo 1, de el 1, versículo 1 al 3, dice así, hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados, lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Qué interesante, ¿verdad? Mucho, mucho, muchas. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de Su Hijo. Porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de Su Padre. El Hijo de Dios es igual que todo a Su Padre. Y con Su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de Su Padre. ¡Qué gloriosa palabra! Desde el Génesis, conversábamos en estos días con el pastor. ¿Verdad cómo siempre Dios, después de la caída del hombre, siempre estuvo ahí, acercándose, tomando la iniciativa, llamando al ser humano al arrepentimiento, llamándolo, diciendo, vuelvan? A través de que, de muchas formas, de muchas maneras, como dice acá el pasaje, el mensaje de Dios fue comunicado. En el Génesis vemos que el hombre se alejó de la fuente. Luego Dios llama a Abraham, comienza ese linaje, se extiende hasta Éxodo, conocemos la historia, y vamos avanzando. Dios llama a Moisés, libera a su pueblo de esclavitud, le da el mandamiento, la ley y la forma en que debe ser adorado. ¡Qué hermoso hay en Deuteronomio cuando habla acerca de esa adoración y cómo él debe ser adorado! Luego, cuando sale el pueblo, en medio de eso se manifiesta lo que hay en el corazón. En medio del desierto, el pueblo otra vez vuelve a alejarse, hay un siguiente llamado, y otra vez, y una y otra vez, es el Señor haciendo pasar en su divina gracia, misericordia, ¿verdad? Los pecados, ese diálogo impresionante de Moisés intercediendo. ¡Vuelvan, vuelvan! Luego al entrar a la tierra prometida, el corazón se llena de grosura, y Josuelo llama a volver a la fuente. ¡Quitad ahora, pues, los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel! Sin embargo, se levantó una generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho. El libro de jueces se escribió para mostrar las consecuencias de la apostasía religiosa, y señalar el camino hacia un rey que de ser justo guiaría al pueblo de Dios. Luego, se da el origen de la monarquía en Israel, donde el primer rey es desechado, y surge uno conforme al corazón de Dios. Y miramos a través de la palabra y decimos, ¿Ese era conforme al corazón? A mí me da mucha esperanza. Ver a David ahí, ver su arrepentimiento, vuelve otra vez a la fuente inagotable, encontramos pasajes donde dice, estoy clamando como aquel siervo que clama en el desierto, necesito deshaciarme, necesito saciar esa sed que tengo de ti. Me estoy muriendo, si nos vamos a hacer pasajes tan bellos, hermanos. Dios promete a David y su familia que tendrán una dinastía eterna. El pacto davídico dio lugar a que Mateo pusiera a David en el centro de la genealogía del plan divino de salvación. Pero continuemos. Luego vinieron los sucesores del rey David. ¿Y qué encontramos? Rebelión, división y una lista de reyes divididos y con características que uno era malo, el otro era bueno, el otro tenía cosas buenas y cosas malas. Y este hizo conforme a su antepasado David, a su padre David, pero encontramos otros que eran totalmente alejados, donde la fuente inagotable, donde la ley marcaba el camino y se habían alejado completamente, dejando a oscuras también al pueblo. La adoración y el Señor vuelve a decir, vengan, vengan, vuelvan a la fuente. Encontramos que la rebelión a la ley de Dios tuvo sus consecuencias. Destrucción, cautiverio, dolor, a causa de la gran pecaminosidad. Sin embargo, todavía hay esperanza. Porque el linaje real escogido por Dios no ha llegado a su fin. Y Dios sigue dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten. El eco de la voz de Dios siguió resonando. Vuelve, vuelve, vuelve. Y de ahí quiero saltar a Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vayamos a la palabra de Dios. El reinado de Josías. No podemos dejar de maravillarnos. Cuando él escriba a Zafán, recibe las escrituras recién descubiertas por el sacerdote y el Cías. Vamos a leer. Encontramos muchísimas cosas, hermanos, bellísimas. Segunda de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adahía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías envió al rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería. Esto era un mandado, hermanos. Y la sorpresa aquí llega. Porque ellos proceden con honradez, o sea, les confiaba, era tan impresionante, no nos vamos a entrar ahí. Versículo 8 Entonces dijo el sumo sacerdote a la iglesia al escriba a Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hermano, ahí tenemos que hacer un paréntesis. Hemos hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ahora, la pregunta es ¿qué hacemos en la casa de Jehová sin el libro de la ley? lo que el pastor estaba diciendo hace rato? ¿Quién rige? ¿Cómo diferenciar la verdad de una mentira? ¿Cómo, cuál es el parámetro? ¿Quién define nuestra manera de vivir? ¿Quién define qué, qué, el cómo adorar a Dios? Es cierto, venía de una cultura oral, etcétera, pero hermano, esto tenía que estar en el centro y cuando el rey hubo oído fueron, ¿verdad? Llevaron al rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Ican, hijo de Zafán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Zahías, siervo del rey diciendo y y preguntada Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová. Se encontró a la luz de la verdad, vio la situación no solamente de él sino del pueblo en qué condiciones estaban y le agarró temor, terror podemos decir. fue consultaron las palabras que venían después dice por cuanto me dijeron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así así ha dicho Jehová el Dios de Israel por cuanto oíste las palabras del libro y ojo aquí y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová hermanos impactante puedes preguntarte ¿y por qué esperó tanto para llegar a eso? pasaron transcurrieron años pero pero no le culpemos ahí a a nuestro hermano que vamos a encontrarle algún día y le vamos a preguntar cara a cara viviendo bajo el reinado de algún tirano o en tremenda oscuridad bajo adoración a dioses ajenos y tantas cosas y tantas cosas que podemos ir mencionando pero no se quedó ahí con ese veredicto porque podía quedarse y decir ya está zafamos no cuando hay un verdadero arrepentimiento cuando la palabra de Dios es expuesta a nuestros corazones entendida de una manera tal en que puede producir ese fruto de arrepentimiento esa tristeza que es para salvación hace que el corazón arda y consuma entonces que hizo el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá con todos los moradores de Jerusalén con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y otra vez y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose el rey en pie a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma es impresionante hermanos luego de leerlas va con el rey Josías y se las lee en voz alta esa lectura pública la exposición de la palabra propició este gran avivamiento reformador llevó a un verdadero arrepentimiento el rey se rasgó se entristeció no puede ser vamos a neemías y no es que ella gusta la neemías pero ha sido serio parece que eso no te hermano que compungido gloria a Dios gloria a Dios ay que no veo neemías capítulo 8 impresionante Esdras ya en otro tiempo lee la ley al pueblo dice el enunciado otro grandioso momento cuando Esdras leyó una vez más las escrituras al pueblo de Dios en Jerusalén luego del retorno del exilio y a lo que voy es a la exposición de la palabra cuando la palabra es allá cuando volvemos a la fuente y esta es expuesta produce esto y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía y a veces nos quejamos que es medio largo el culto desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban matadías y todos ahí con sus tías abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén amén alzando sus manos y qué pasó y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra y los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura Nehemias el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley luego les dijo y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es nuestro señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza fortaleza lo que produce la palabra hermanos y todo el pueblo se fue a comer y a beber que produjo la exposición de su palabra el que haya gente el que haya levita el que diga no está entendiendo mira te ayudo esto es lo que quiere decir porque la palabra revelada está ahí y lo que no entendía ni iba ni uno a otro ¿entiendes lo que lees? me resuena a el nuevo testamento ¿verdad? ¿entiendes lo que lees? ¿dónde están? acá están esa generación acá están los valientes que van a ir y van a preguntar ¿entienden lo que lees? te ayudo abramos juntos las escrituras expongámonos a ellas es el espejo que nos muestra nuestra condición es la palabra de Dios la que trae luz a nuestro entendimiento es la palabra de Dios la que trae vida a nuestro a nuestro espíritu su palabra es espíritu y vida ¿qué causó esto? grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado no se asemeja a tiempos de oscuridad y lo que pasó son las reformas cuando la gente no entendía la palabra de Dios no estaba a nivel del pueblo solamente ahí en el nivel del clero o de alguien altamente académico y la palabra es la que transforma hay muchas cosas que podemos cuestionar pero lo importante es que Dios levantó esas voces esos precursores como decía el pastor y mencionaba uno pero antes ya hubieron otros que al adentrarse a la palabra de Dios encontraron esa verdad y no pudieron callar porque ardían ellos y no le importaba que sus cuerpos ardan hermanos heavy metals que querés que querés que te diga hace dos semanas estuve con un grupo estuvimos trabajando sirviendo y solamente éramos dos de América el resto era medio oriente y otros de Asia y contaban sus experiencias y como entregamos la palabra como hacemos interacción con la palabra como como logramos esto como hacemos aquello y esto y lo otro donde el porcentaje de cristiandad es así y miramos nuestra tierra donde disfrutamos de una libertad impresionante de poder hablar de poder portar de poder llevar de poder ir a una librería y elegir ay me gusta uno que tenga gym porque combina con mi ropa y llevamos ya después tenemos en el celular tenemos en audio mi hermano no tenemos excusa eso es lo preocupante a mi me preocupa eso porque quien tiene más condenación que produce la exposición de la palabra de Dios arrepentimiento adoración y que decían renovaban su pacto renovaban su compromiso pero ya no sacrificio fruto de labios sino que el corazón estaba dentro de esa reforma nuestro pacto con Dios en ese tiempo de oscuridad espiritual Dios levantó voces la reforma es una de las tantas formas que Dios llamó a la fuente produciendo el mismo efecto cuando somos expuestos a la palabra de Dios empezó por ellos y no pudieron callar esa verdad no pudieron callar algunos precursores así rápido porque va a haber premio después Pedro Baldo en 1170 Baldo era un mercader muy rico conocido en la ciudad de Lyon Francia tenía esposa hijos pero fue impactado por la palabra fue impactado con una enseñanza del joven rico tanto fue el impacto que Baldo tomó acción le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios comenzó a predicar con su Biblia en las calles especialmente a los pobres este fue un crack porque no tengo la Biblia no entiendo pero mira un poco allá hay dos que pueden traducir vengan comenzó a predicar después de la muerte de Pedro Baldo el movimiento valdense continuó creciendo Pedro Baldo fue un protestante aunque no lo sabía fue un mercader convertido un profeta en profeta quien simplemente creyó la palabra de Dios con todo su corazón y lo vivió John Wycliffe nació en Inglaterra en una granja de ovejas a 200 millas de Londres ingresó a la universidad de Oxford en 1346 pocos años después ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución mientras tanto Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra y él aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza no a la riqueza sus opiniones causaron problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía sin embargo siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia y que hizo empezó a traducir la Biblia al inglés la palabra necesita correr la palabra necesita ser extendida tiene que llegar a las personas la palabra tiene que estar en el corazón de la gente murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía John Hughes 1369 nació en el reinado de Bohemia en el reino de Bohemia nacido en una familia pobre entró en el sacerdocio buscando prestigio y una mejor vida llegó a ser un reconocido predicador pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la facultad de filosofía de Praga pronto empezó a predicar sermones fuertes violentos en contra de la iniquidad del clero lo que lo llevó a ser reportado al obispo su entendimiento de la palabra de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras de su antecesor y su alianza con esas enseñanzas llevaron a su excomulgación y ser juzgado como hereje a ser condenado a la hoguera y luego Sabonarola que bueno que me salió bien nació en una familia adinerada en Italia a los 23 años tomó la decisión de unirse a la orden dominicana otra persona que fue impactada con la palabra hacia la cúspide de estos cambios organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma haciendo varias hogueras de vanidades en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos también fue excomulgado juzgado y quemado en la hoguera luego encontramos a Lutero y quise traer este libro porque también es fruto de que hoy podamos tener la palabra de Dios que podamos explicar a nuestros hijos ser intencionales lo que decía el pastor Fede en su introducción el sistema del mundo es intencional seamos intencionales una vez estábamos almorzando con mi esposa y eran unos días previos no después de la marcha de padres etcétera y reflexionábamos acerca de de que sirve ir a una protesta levantar una bandera si no tomamos la decisión de nuestra casa hacer algo otra vez no estamos haciendo nada y la verdad me sentía confrontado también porque somos padres hay una generación que viene tras nosotros y ellos van a tener también los suyos tienen sus desafíos nosotros tuvimos nuestros desafíos nosotros nosotros tenemos nuestros desafíos levantar bandera levantar la voz pero también preparar al que está viniendo tenemos que tener ese relevo y debe empezar como la reforma impulsó en nuestra casa con un material quizás ahí que está dispuesto está disponible al alcance de todos y puedas leer puedas contar a tu generación lo que ocurrió y conocemos la historia de Lutero Federico el sabio le prohibió a Juan Tetzel entrar a Wittenberg debido a que él tenía su negocio de reliquias y no quería ningún tipo de competencia sin embargo Tetzel pasó por pueblos cercanos y se dio a conocer con la gente de Wittenberg muchos eran feligreses de Lutero Tetzel asustaba a la gente mostrando dibujos de demonios y de personas quemándose además describía detalles los castigos y los sufrimientos en el infierno y en el purgatorio al final de sus presentaciones persuadía a sus audiencias hablando fantasiosamente de la buena vida en el cielo y de lo fácil que era para ellos y sus familiares difuntos era fácil llegar al paraíso por medio de las indulgencias Don Juan ¿y cuánto sale? ¿cuándo saldrá mi mamá del purgatorio? dice aquí en este relato tan pronto la moneda en el cofre resuena el alma al cielo brinca sin pena una forma diferente pero el mensaje es el mensaje lo que pasaba estaba pasando y Lutero estaba ahí encendiendo además algunos de los feligreses de Lutero que compraron indulgencias con Tetzel dejaron de irse a confesar muchos se negaron a arrepentirse de sus faltas argumentando poseer alguna indulgencia que les librara de culpa Lutero se puso furioso con el asunto de las indulgencias pues además de notar el abusivo negocio el trasfondo teológico chocó con su reciente interpretación de la salvación Martín empezó entonces a predicar contra las indulgencias lo que ocasionó que la demanda bajara y que Tetzel y el cardenal Alberto se molestaran Lutero se dirigió a distintos teólogos invitándolos a discutir el asunto desafortunadamente pocos se interesaron ante la apatía de discutir el tema Lutero decidió redactar sus reflexiones en forma de tesis y presentarlas así a los clérigos e intelectuales de la época la tradición cuenta que el 31 de octubre de 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg 95 tesis las cuales cuestionaron el significado de la penitencia el papel del papa y la utilidad de las indulgencias Isaías 8 20 dice tal vez alguien les diga preguntemos a los medios y a los que consultan a los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos nos dirán que debemos hacer pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe deberían los vivos buscar orientación de los muertos busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad Isaías el libro de Isaías nos muestra dos grandes problemas al cual se enfrentaba la corrupción y la idolatría no era nada nuevo otra vez otra vez sin embargo recordemos que la esperanza estaba ahí es impresionante luego en el 9 ya encontramos la anunciación del Mesías Isaías en todo en todo el libro anunciando Isaías confronta a Acas rey de Jerusalén y anuncia su caída Dios dice que el imperio de Asiria quien derribaría a Israel pero hay esperanza Dios enviaría un nuevo rey llamado Emanuel Dios con nosotros y el pueblo de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores la reforma siguió extendiéndose vinieron otros que tomaron y impulsaron desde ahí desde lo que ocurrió desde ese despertar desde ese volver a la fuente de poner a la palabra de Dios como autoridad suprema no a la par de alguna tradición no a la par de alguna costumbre sino la palabra como suficiente la palabra como autoridad máxima en la iglesia en tu vida en mi vida en la vida de ellos de acuerdo a Isaías 8 20 este texto que estamos leyendo leí en otra versión y en reina valera dice lo que encontramos en el lema a la ley y al testimonio a la ley y al testimonio que pasaba o que puede pasar puede haber sacrificio sin arrepentimiento frutos de labios que honran pero no del corazón puede haber quien habla invocando el nombre de Dios sin estar de acuerdo a su palabra incluso alguien puede decir el Señor me dijo y no estar amparado en la Biblia le voy a contar algo que me pasó en mi época de novio por ahí está mi esposa tiene frío seguro por eso se fue estábamos en la iglesia todo bien este es para una frase paraguaya y guatamina calcula viene una persona y le dice el Señor me dijo de que vos vas a ser para mi esposa y yo dije amigo todo bien somos hermanos en Cristo o medio hermanos llamémosle no sé qué sé yo pero ponete en mi zapato el Señor me dijo faltaba como ocho diez meses para que yo me case qué iba a decir le iba a dejar no pero y si de verdad y la confusión y que esto y que lo otro ya pues o sea la palabra de Dios ¿verdad? nos dice a la luz bueno ahí está mi esposa ya saben lo que la decisión que tomé pero imagínate hermano el punto es que cuando escuchamos a alguien hablar y lo que nos dice lo que nos dice no es conforme a esta palabra la ley para esta persona no hay amanecer y el texto es clarito en la versión que leí hay oscuridad la palabra de Dios alumbra salmo 119 130 por la hora voy a tener que ir la suma de tu palabra es verdad salmo 119 160 la palabra de Dios es la luz alumbra la exposición de tu palabra alumbra hace entender a los ingenuos la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende si no exponemos la palabra o si lo que decimos no tiene esa luz nosotros no portamos esa luz que hay en nuestro corazón si no tenemos la luz de Cristo si no tenemos la luz de la verdad desde donde hablamos o sea la ley de Jehová es perfecta salmo 19 convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo salmo 19 verso 8 el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino en Juan 8 12 Jesús dijo yo soy la luz del mundo en el antepasado les hablé de muchas muchas maneras pero ahora decía el texto al inicial Jesús dijo yo soy la luz del mundo y cuando fue anunciado esto hermoso me encanta cuando vamos llegando a diciembre porque vemos las luces por todos lados me encanta ver las luces hasta cuando le digo a mi esposa esta estación de servicio le falta luz verdad cuando he anunciado dice el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz Isaías 9 2 el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz que son ustedes que somos nosotros luminares portadores de la luz de Cristo tenemos que levantar la luz dice verdad donde arriba para que se vea no es una luz propia es la luz de Cristo a través nuestro a través de tu vida el principio de la sola escritura fruto de la reforma protestante se basa en esto la biblia tiene todo lo que la persona necesita el domingo predicaba acerca de añadir a vuestra fe virtud pero lo que dice antes donde empieza ese pasaje dice el señor nos dio todo lo que necesitamos brutal hermano me permiten hacer un paréntesis paréntesis ahí nomás acá tengo Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos de verdad coma para que nos dio todo lo que necesitamos porque si nos quedamos ahí espectaculares y para que vivamos como él quiere Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo no haya mensera voy a repetir otra vez Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos a alguien le falta algo no gloria a Dios está completo pero hay algunos parece que nos falta no dijimos y para que vivamos como él quiere Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa ¿y qué fue lo primero que puso la fe qué bárbaro cierro paréntesis vamos a terminar hermanos no se preocupen la Biblia tiene todo lo que necesitamos segunda de Pedro 1 20 21 dice pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera ningún profeta habló por su propia cuenta al contrario todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo primera de Timoteo 3 15 dice para que si me tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna evaluarte de la verdad indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria amén aleluya gloria a Dios la palabra de Dios es lo único que puede transformar al hombre la escritura la biblia en el centro cuando la palabra de Dios está en el centro de la vida transforma es ahí cuando a través de la renovación de nuestra mente se traduce en una nueva forma de ver a Dios de interpretar la vida y vivir conforme a la ley y el testimonio vivir solideo gloria es lo que produjo la reforma transformó la sociedad dio una nueva cosmovisión y eso impactó los estamentos de una sociedad que llegó a extenderse por todo el mundo leí el pastor hace rato algo voy a leer algo aquí no es que haga propaganda hermano pero entiendan también esa parte es imposible entender la historia moderna aparte de la reforma protestante no podemos entender la historia de Europa Inglaterra o Estados Unidos sin estudiar la reforma por ejemplo en Estados Unidos nunca había habido padres peregrinos si no hubiera habido una reforma protestante ni habían ni habrían existido universidades como Harvard Princeton y Yale surgidas a partir de los esfuerzos de las iglesias presbiterianas así tampoco en América Latina no se habría llegado a tener educación al alcance de toda la población sin el aporte del sistema lancasteriano promovido por los misioneros metodistas descendientes de la reforma Martín Lutero se hace necesario que miremos verdad nosotros como habitantes de América Latina revisemos la influencia y los aportes de este proceso histórico que superó con creces las limitaciones religiosas muchas de las instituciones y roles sociales vigentes en nuestras sociedades occidentales recibieron de la reforma un impulso renovador y transformador que las ha marcado en forma definitiva solamente un impacto quiero leer la reforma y la educación la biblia señala que cuando Moisés se despidió de Josué su sucesor le dijo procura que nunca sea parte de tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien este consejo alteró la marcha de la historia ya que la conducta y la práctica religiosa iban a estar vinculados en el futuro a la lectura de un texto sagrado que se abría no a una casta sacerdotal sino al conjunto del pueblo gloria a Dios les cuento algo personal el año pasado tuvimos un lema verdad por el mes de la biblia y recorrimos verdad varias ciudades iglesias y decidimos abrazar un lema que que tenemos que es de nuestra de nuestra página de de nuestra región verdad que trabajamos en conjunto y dice vive la biblia antes de eso el año anterior fue la biblia cambia vidas que está espectacular pero es ponerte una camiseta que dice la biblia cambia vidas es ponerte una camiseta que dice vive la biblia y era todo bien espectacular los colores una remera langana pero después andando por la calle viste que te crucé y verdad recuerdo que fuimos con los hermanos de la iglesia una pareja de nuestro grupo de alabanza a comprar la guitarra para nuestra iglesia estamos felices nuestra guitarra nos fuimos al shopping a comprar entramos a la tienda ta ta nos fuimos al patio de comida a celebrar porque es lo que hicieron verdad y vimos el testimonio gran alegría con mi remera y atrás decía verdad sociedad biblia para huel pero este era el tema y la gente miraba y de verdad se dan la vuelta y miraban yo no me di cuenta yo tenía mi remera porque salía a laburar estaba aquí allá todo el tema verdad hablando compartiendo pero estaba comunicando y después me cayó la ficha verdad vive la vida y de verdad me confrontó demasiado grande hermano era la primera semana de vive la vida la pregunta es que fue para mí y le comparto a ustedes está la biblia en el centro de mi vida de tu vida está la predicación en el centro está la biblia en el centro de mi predicación primera de pedro 4 11 dice si alguno habla hable conforme a las palabras de dios está la biblia en el centro de mi matrimonio está la biblia en el centro de la enseñanza para mis hijos en un material que lanzó la sociedad bíblica argentina el mes pasado tomé esto y quiero compartirlo nuestro hogar es el primer lugar donde debemos buscar a vivir a diario lo que escuchamos los domingos en la iglesia es el lugar principal donde nos recordamos la palabra de dios y nos alentamos a la fe como familia también es donde sembramos semillas de la palabra en el corazón de nuestros hijos con la esperanza de que dios produzca frutos en ellos y sean parte de una generación que glorifique a dios y alumbren la sociedad es el mayor lugar de influencia verdadera que cada creyente tiene tanto en su cónyuge como en su descendencia si estamos casados o con hijos nuestro hogar es el lugar donde más influencers tenemos que ser para la eternidad así como la madre y la abuela de Timoteo tienen en la historia de la iglesia y del mundo un impacto mayor del que pudieran imaginar debido a que enseñaron la escritura a Timoteo está la Biblia en el centro de la enseñanza para nuestros hijos Matthew Henry hace este comentario ¿verdad? que va el hogar la reforma debe empezar en nuestro hogar está la Biblia en el centro de nuestras decisiones laborales está la Biblia en el centro de mi relación con la familia de la fe está la Biblia en el centro de la iglesia Martín Lutero dijo esto la palabra puede existir sin la iglesia pero la iglesia no puede existir sin la palabra y la palabra no necesita de la autoridad de la iglesia en cambio la iglesia necesita indispensablemente de la autoridad de la palabra la palabra de Dios es objetiva fija y no depende de los seres humanos por tanto no cambia ninguna jerarquía eclesiástica ningún profeta iluminado puede reemplazarla o modificarla ¿cuántos trajeron sus Biblias? levanten sus Biblias está impactando nuestras vidas estamos encarnando la palabra mi respuesta fue ahí 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 y le abro mi corazón la palabra de Dios sigue siendo la misma no cambia tiene el mismo poder para llamar al pecador para perdonar para salvar para redimir para dar un nuevo corazón y una transformación llevarnos a la estatura de Cristo con la cantidad de Biblias distribuidas a nivel mundial saquemos eso local ¿cuántas Biblias por persona tenemos? por la gracia de Dios podemos entrar y mirar la interacción en las aplicaciones cuando la gente está interactuando ¿verdad? está leyendo sus planes esto es lo otro vos ves a cierta hora a full ¿cuánto de eso se convierte en nuestro caminante? y no le estoy hablando a usted hermano yo también me hablo a mí mismo la posición de tu palabra alumbra la suma de tu palabra es verdad la palabra de Dios transforma ¿qué estamos modelando? necesitamos volver a la fuente la fuente está por todos lados ese es el punto no sé si a vos te asusta o no no hay excusa pero ¿cuántas veces hacemos acá hacemos allá opacamos volvamos a la ley y al testimonio que la palabra sea el centro de nuestras vidas y que ese legado de la reforma sola escritura podamos vivirla que sea la autoridad máxima de nuestras vidas tiene que serlo que sea tiene que serlo y si hay que correr y responder de esa manera como vimos ahí en Esdras y Nehemias o cuando fue leído el rollo y no es a otro rollo que produzca arrepentimiento nosotros que produzca dependencia del Señor que produzca una adoración donde nuestro corazón está dentro y no solamente ahí frutos de labios sino que nuestra adoración lo llevemos al salir de este lugar que como Abraham salía se movía y levantaba una tienda se iba él estaba viviendo estaba extendiendo su adoración no importa allá estoy allá voy a adorar estoy en la universidad en la universidad voy a adorar me acuerdo en la universidad teníamos tenía una remera también que decía Cristo pero era de una cruz chiquitito decía Cristo Cristo y ya sabían ya que ahí estaba el hermano el evangelio y nos miraban a nosotros mi esposa fue mi compañera también en la universidad pero aparte de eso ojo verdad a ver a ver algo que me impresionó de estos hermanos de Medio Oriente y no solo ahí en Europa una sociedad que tiene todo y le decís necesitas a Cristo necesito así me dijo un pastor en estos días de allá ¿qué hacemos? nosotros tenemos que ser coherentes con lo que decimos con lo que creemos esa es la manera en donde se ve nuestro cristianismo la gente mira ve ah la Biblia sí la Biblia está siendo vista a través de nuestras vidas no una vida perfecta hermano pero una vida una persona que sabe acudir a la cruz para pedir arrepentimiento para pedir nuevas fuerzas para ser ahí acercándose confiadamente todos los días alcanzar el oportuno socorro y cuando no tenemos que decir clavar ahí rodillas o decir señor estoy en tu presencia tu palabra dice que va a clamar el espíritu que está dentro mío pero estoy acá me vuelvo dependiente perfecto perfecto es Cristo a él debemos mirar puesto los ojos en Jesús me encanta esta versión el iniciador y perfeccionador de nuestra fe iniciador y perfeccionador de nuestra fe de nuestra fe en la fe en la fe en la fe Gracias.